Para presentarlo a mi invitado, lo voy a presentar a Alejandro Chirino. Lo aplaudo, el ex médico neumonólogo. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Dani? Bien, muy bien. Bueno, qué lindo verte. Sí, que hace mucho tiempo que no estaba por acá. Sí. Ale, ya, bueno, fuiste de la casa hace un par de años atrás en el programa La Gise, ¿te acordás? Sí, claro. Así que una eminencia para nosotros tenerlo acá y hablar de un tema que cuando se lo propuse a Ale me dijo Dani, me parece muy bueno que empecemos a tocar estos temas. Son situaciones o condiciones que puede tener alguien silencioso. Y nosotros acá lo vamos a desarrollar un poco para que a ustedes les sirva. Así que ya, desde acá, activamos este consultorio online para que nos manden sus preguntas. El tema de hoy, apnea del sueño. ¿Es lo mismo roncar y la apnea del sueño? No es lo mismo roncar que tener apneas, pero el ronquido es lo que en general llama la consulta. O sea que acá nos vamos a concentrar en personas que roncan de noche y que se sienten cansadas o tienen somnolencia aumentada durante el día. Esa es la combinación. Bien. El ronquido es una cosa muy común, es un fenómeno muy común en las personas. No todos los que roncan tienen apneas, pero todos los que tienen apnea roncan. O sea que desde ahí tomamos el síntoma, el ronquido, el fenómeno, para poder estudiar a estos pacientes. Entonces, prestar atención a personas que roncan de noche y que tienen somnolencia aumentada durante el día, que se quedan dormidos fácilmente cuando se sientan después de almorzar o cuando están en el colectivo o andando en el auto. La somnolencia diurna es el otro factor que acompaña a las apneas del sueño. Claro, porque no duermen en la noche. Claro, exactamente. Y el fenómeno, si quieren, ya lo vamos avanzando y lo explicamos. Sí, por favor. El punto es que durante la noche, cuando uno se va quedando dormido, el tono de los músculos de las faringes, del cuello, se va disminuyendo, por decirlo de alguna forma, y las personas que tienen apneas, se produce un colapso de la vía respiratoria a este nivel. Entonces, lo que uno ve y que eso lo puede observar siempre quien acompaña al paciente, que está al lado de él. La pareja, familiar. La pareja, familiar. Que el ritmo respiratorio se interrumpe en algún momento. Eso se llama apnea. Es decir, cuando uno viene respirando y hay una pausa para respirar. Y eso se debe a que se ha producido un colapso de los músculos de la faringe, que hace que no pueda pasar el aire a través de la garganta. ¿Cuánto tiempo puede haber entre apnea y apnea? Y muchas veces, bueno, este es un fenómeno que a todos nos puede pasar en algún momento durante la noche, pero a las personas que tienen la enfermedad de apnea del sueño les pasa muy seguido, tanto como que hay personas que les pasa hasta una vez por minuto mientras están durmiendo. Es decir, que es muy frecuente que se quedan sin respirar, que cortan la respiración. Y entonces esto provoca el otro fenómeno, que es que la persona se va profundizando el sueño y la apnea lo interrumpe y lo hace despertar. Entonces nunca llega a tener un sueño profundo, reparador. Son personas que están con los ojos cerrados, ocho horas, pero nunca descansan. Pero no están descansando. Exactamente. Entonces te despiertan, es muy común despertar con la sensación de aturdimiento en la cabeza, con cefalea, con dolor de cabeza. Despertarte como sintiendo que no has descansado nada, que no has dormido. Porque realmente no has dormido profundamente. Y tener somnolencia, falta de rendimiento intelectual en el día. Es decir, se asocia con todos estos factores que son perjudiciales para la salud. ¿Y hay algunas enfermedades que puedan disparar o que puedan despertar la apnea? O sea, ¿por qué de repente alguien puede tener apnea? Bueno, eso no se conoce del todo bien por qué empieza a ocurrir. La tiroides, la extensión. Pero sí sabemos algunos factores. La edad, mientras más grandes somos, hay más riesgo de tener apneas. El ser varón también. Los varones tienen más predisposición. ¿Por algo en particular? Por alguna cuestión relacionada seguramente con el desarrollo y las hormonas, pero no está muy claro el mecanismo. Pero sí se ve la relación. Hay más varones que tienen apnea. El sobrepeso, estar excedido de peso, el aumento del tejido graso en el cuello hace que se colapse más fácilmente la vía respiratoria. Y algunas enfermedades en particular, yo les quiero hacer llamar la atención a las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, el accidente cerebrovascular. Las personas que han tenido estos problemas tienen más riesgo de tener apneas. Entonces hay que estar particularmente atento en este grupo de pacientes. Por ejemplo, una persona empieza a roncar. Situaciones que uno de la vida cotidiana, no sé, comemos de más en la noche. Uno ya sabe, ya conoce su cuerpo y sabe cómo puede llegar a ser su sueño. Comemos de más, tomamos un poquito más de alcohol, no hacemos actividad física. Y empezamos a roncar en la noche, pero días puntuales. ¿Eso significa que el día de mañana podamos sufrir de apnea? No, no necesariamente, pero sí evidentemente que el sedentarismo, el aumento de peso y los depresores, como por ejemplo el alcohol que vos mencionaste o algunos medicamentos que se toman como sedantes, lo aumentan el riesgo de tener apneas. Lo que hay que estar atento, me parece el mensaje importante sería, el roncar puede ser un fenómeno sin ningún significado malo, pero puede ocultar a las apneas del sueño. Entonces, el roncador muy frecuente que tiene todas las noches ronca, que ronca casi toda la noche, y que además tiene estos otros problemas que yo te cuento, el cansancio durante el día, falta de rendimiento, dolor de cabeza, sensación de que no dormiste bien, de que no descansas bien, esa es la persona que tenemos que estudiar. Y bueno, de hecho, las apneas del sueño son muy frecuentes y están subdiagnosticadas. Para que vos te des una idea, se calcula que más o menos el 10% de la población adulta puede tener apneas. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Y una vez que se detecta que lo que tiene la persona es apnea, ¿cómo es el tratamiento? O sea, ¿se puede curar? Bueno, hay cosas que siempre nosotros hacemos, siempre volvemos a lo mismo, hacer un buen estilo de vida, alimentarse saludablemente, bajar de peso, estar en un peso óptimo, hacer actividad física, no tomar depresores ni alcohol, mejora las apneas. Claro, pero esa es una ley para todos. Sí, para todas las cosas siempre es bueno y mejora un poco las apneas, pero hay pacientes que tienen demasiadas apneas y aún así necesitan tratamiento. El tratamiento básicamente es un aparatito que se coloca para dormir en la noche, se coloca una máscara que ajusta el rostro y aumenta la presión de tal forma que abre la vía respiratoria y la persona no sufre la apnea. Claro, pero en el caso de no tener este dispositivo o este aparato en casa, ¿cómo podemos ayudar a nuestro familiar si sufre de apnea? Bueno, lo primero que... Porque no sé, me asusta de pensar que se puede quedar sin respirar, o sea, debe ser como bastante desesperante estar conviviendo con alguien que sufra de esto. Sí, muchas veces justamente lo que nos trae la consulta es la observación del otro, del compañero, de verlo que corta la respiración en la noche. Y muchos te dicen, no, y yo empiezo a amarrearlo y a moverlo para que vuelva a respirar. Sí, esa pausa, y que se pueda observar, esa pausa es la que nos tiene que motivar la consulta. Primero que nada hay que hacer el diagnóstico. Sí. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Bueno, por supuesto, como les dije, bajar de peso, hacer ejercicio, dormir de costado, y también hay que estudiar, que nosotros lo hacemos en los consultorios de ronquidos, estudiar la vía respiratoria, porque a veces, por ejemplo, hay desviaciones del tabique nasal internas, o amigas de las crecidas, paladar descendido, cuestiones anatómicas que favorecen las apneas. Entonces, todo esto lo estudiamos nosotros. Para mí lo importante es que la gente tiene que saber es que el ronquido frecuente puede encerrar un problema que son las apneas. Sobre todo si ha observado que hace pausas para respirar la persona y tiene somnolencia durante el día, falta de rendimiento, dolor de cabeza, todas estas cosas, y si además es hipertenso, varón, y tiene un poquito de exceso de peso, bueno, todo esto es el paciente que nos tiene que venir a consultar. Pero no significa que si cumple con todas estas condiciones va... No significa que lo sea, pero muchos, muchos de los pacientes lo tienen, esta combinación de factores. Y como te digo, el 10% de la población tiene apnea sin saberlo, o sea que... Ah, ¿sí? Es una enfermedad que todavía tenemos que buscarla y diagnosticarla. ¿Se puede prevenir? O sea, podés empezar a hacer, no sé, alguien nos está escuchando, y el familiar cumple con todos estos requisitos y dice, bueno, mira, puede tener apnea. ¿Lo podemos prevenir de alguna forma? Bueno, es lo que comentábamos sobre el estilo de vida. Yo creo que si nosotros como personas nos dedicáramos a tener estilos de vida saludables, muchísimas cosas se podrían prevenir, inclusive las enfermedades cardíacas. Bueno, hemos hablado muchas veces del cigarrillo, tema que también hoy podemos... Bueno, hoy es el día del tabaco, hoy... Ajá, de la lucha... De la lucha sin tabaco. Vamos a estar también con Alejandro esta tarde desde la redacción, así que también los invito a que se sumen. Seguro. Así que bueno, pero me parece a mí que lo mejor es dejar planteado el tema. Si uno ronca, y además tiene alguno de estos otros factores que yo he comentado, bueno, consultemos porque deberíamos estudiar si no puede ser, si no puede haber apneas del sueño. Y esto, bueno, una cosa que es importante decirlo, es que se ha visto relacionado con accidentes de tránsito. ¿Qué les queda? Se duermen. Se duermen al volante. Ah, claro. Se duermen al volante. Claro, mirá qué peli. Que por ahí, digamos, cuando te agarra la sombrilla del día no lo pueden manejar. No lo pueden manejar. Viste que por ahí, no sé, situaciones cotidianas que uno por ahí se ríe porque le parece gracioso y te das cuenta que en realidad no lo son. Estás con algún familiar o estás en algún lugar y ves que la persona de la mesa al lado se queda dormida cuando termina de comer y dices, ay, mirá qué divertido. No. O sea, no. Ese tiene apnea, seguro, seguramente. Ah, mi abuelo tenía apnea y nunca se enteró. El que se queda dormido estando sentado en la mesa tiene apnea, casi seguro. Wow. Así que, y eso también puede pasar conduciendo o manejando máquinas peligrosas. Es peligrosa. Es peligrosa, o sea, que es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Claro, cuando pensaba el tema, porque siempre intento que acá en el consultorio se toquen temas populares para que a la gente le sirva cosas cotidianas que a todos nos puede pasar, pensaba, apnea del sueño no es lo mismo que roncar. Pero el roncar puede llevarte a tener apnea del sueño. Y son situaciones muy incómodas para la persona que lo sufren, porque se terminan aislando, porque viste que decís, no, no quiero dormir con él porque no sabes lo que ronca. Termina provocando situaciones de pelea en parejas que terminan durmiendo en cuartos separados. Y para la persona que lo sufre, debe ser bastante desesperante también, porque uno no lo provoca. Te están pasando cosas que hacen que estés en esa situación. Entonces, en vez de que se aíslen o que lleguen a pasar situaciones como esta que decías, por ejemplo, un accidente de auto u otras situaciones, está bueno prevenirlo. Prevenirlo, sí. Y esa consulta, muchas veces el paciente viene porque lo trae, su compañero o compañera, justamente porque no puede dormir. El otro. Claro, 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 porque justo eso que decías me quedo pensando, la persona que sufre de apnea, ¿lo sabe? Bueno, a veces la persona se da cuenta que se ahoga y ese micro despertar que yo digo que ocurre cuando uno va empezando a quedarse profundamente dormido, la apnea te interrumpe eso y te despierta. A lo mejor no es que te alcance a despertar y abrir los ojos, pero muchas veces sí, o sea, es un micro despertar que no llega totalmente a estar consciente la persona. Pero a veces sí se despiertan ahogados. Claro. Y son conscientes de eso, entonces vienen con esa preocupación, me despierto ahogado en la noche, me tengo que sentar, tengo que abrir la ventana. Mira, hay personas que viven solas, que también, no sé, personas adultas que viven solas, que también lo pueden sufrir y que por ahí no se enteran y que están dando cuenta ahora lo que les puede llegar a pasar. Y el tema del ronquido también, viste que hay personas que le decís, no sabes lo que roncas en la noche, ¿qué? Yo voy a roncar. No, en serio, roncas y he escuchado situaciones en donde con los celulares los graban para que se den cuenta los ruidos que hacen en la noche. Pero bueno, es incómodo, es incómodo para la persona que lo sufre y para la persona que está al lado, para los familiares también es sumamente incómodo. Como siempre decimos todos estos temas y los prevenimos y los tratamos a tiempo, se solucionan. No por decir, no, no pasa nada, es un ronquido a la noche, los dejamos estar y nos podemos prevenir un montón de cosas. Por eso, Ale, agradezco que estés acá y toquemos estos dos temas que tanto interesan. Y bueno, voy a tirar de vuelta el chivo, Fernando, nos vemos esta tarde desde la reacción. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, va a ser un gusto.